Con la lucha por clasificar a la sudamericana sin modificaciones, ya que prácticamente todos empataron esta fecha, Racing empezó la semana que terminará con el choque ante Godoy Cruz en el cilindro, en la última presentación del equipo ante su gente. La academia por ahora está adentro de la copa, pero deberá sumar para mantener su posición, porque tiene cerca a Arsenal, Boca y Argentinos. Para que el semestre termine con saldo positivo, los dirigidos por Miguel Ángel Russo deberán conseguir el cupo, deberán conseguir el cupo para volver a participar de una competencia internacional. Creo que nos vamos con la cabeza alta por el estilo que puso Racing. Yo siempre digo que en este torneo tenemos que llevar algo, y ese algo es tratar de clasificar a la copa y jugar, porque Racing hace bastante que no juega una copa internacional, así que va a ser importante para todos, el mundo Racing y para nosotros. ¿El semestre termine siendo positivo depende justamente de esto, de la clasificación a la copa sudamericana, o de igual manera lo ves positivo? Sería lindo, ¿no?, clasificar a la copa, todo depende de nosotros. Tenemos que estar mentalmente fuertes, porque sabemos que depende de nosotros. Y si no se clasifica, también irnos con la cabeza alta, porque creo que el equipo impuso un fútbol importante en el fútbol argentino, que muchos no lo hacen, así que ojalá que podamos conseguir cosas importantes.